¡Suscríbete al canal! 3 a 0 cayó derrocado en su propia cancha, pero ha clasificado igual en la segunda posición. El que quedó puntero fue Huracán Laceras, ganó 1 a 0 en el Estadio Mundialista. Cristian Lucero marcó el único tanto del partido, con 35 unidades quedó Huracán puntero. Va a jugar contra Peñarol, rodeado en medio, ganó, le ganó a Montecaseros 1 a 0, pero aún así no alcanzó el tanto del partido. Le convirtió Juan Pablo Surasi con una espectacular pirueta que recién la veía. A Almira le ganó 1 a 0 a Jorge Ñubre de Villa Mercedes y lo condenó al Federal C. Rodolfo Juárez de penal, fue quien marcó el único tanto del partido. Llevamos la repetición del penal, algo polémico realmente. Desclarado justamente por Gastón Monzoblizuela de Río Tercero, quien fue el árbitro del encuentro. Lo decimos Juárez, marcó el tanto del penal y el descenso de Ñubre. Ahora vamos a ver la victoria del Chacarero 2 a 0, Huracán de San Rafael, el tanto de Javier Villa Seca, séptimo en el torneo y también de Damián Cabrera. 2 a 0 ganó San Martín a Huracán de San Rafael. Los dos mantuvieron la categoría y seguirán jugando en el próximo torneo. Nos vamos a Jujuy para ver el Expreso Pelipi.